¡Vieja idiota! ¡Mira lo que has hecho! ¡Mira lo que has hecho! ¿Qué haces aquí? ¿Quién te llamó? ¡Dime quién te llamó! Así le gritó la mujer con una voz llena de desprecio y altanería a la pobre señora que bajaba la cabeza y oía con humildad. Danilo era un empresario exitoso que había podido prepararse gracias a los grandes esfuerzos de su madre, que había lavado y planchado ropa ajena para poder apoyar a su hijo. Un día, Danilo le pidió ayuda a su madre para organizar una velada romántica en la que le pediría a su novia que se casara con él. Esa ocasión tenía que ser perfecta. Juana, la madre de Danilo muy gustosa, ayudó a su hijo a realizar los preparativos de aquella ocasión. Doña Juana se esmeró en el arreglo de la mesa y todos los detalles para que aquella velada fuera memorable. Mamá, iré a comprar el vino que más le gusta a Diana. Quiero que ella esté bien, que se sienta feliz. Ella es realmente la mujer de mi vida y quiero complacerla en todo. Sí, hijito, te dijo su madre. Vete tranquilo, yo sé que serás feliz. Danilo se fue y su madre se quedó pensando cómo su pequeño, que tantos sacrificios le habían costado, estaba a punto de casarse y formar una familia. De repente el timbre de la puerta sonó, pero Juana, que estaba más cerca, se adelantó para abrir. Era Diana, que al ver a la señora en su atuendo sencillo de ama de casa del campo, la miró con ojos de desprecio y sin siquiera saludar. Entró con paso altanero dándole a Juana su bolso para que ésta se lo guardara. Aquellas dos mujeres no podían ser más distintas. Diana, joven, orgullosa, de aire pretencioso y altanero, con ínfulas de grandeza. Se vestía con ropa elegante y sofisticada. En cambio, Juana, de porte humilde y sencillo, tenía el rostro quemado por el sol. Vestía con modestia y en sus prendas se podía ver que era una mujer de provincia, decente y amorosa. Diana no pudo disimular la impresión que le causó ver el arreglo tan especial que tenía la casa, la forma en que estaba todo dispuesto, así como el comedor que tenía los cubiertos de gala sobre él. En eso Danilo regresó, la saludó con mucho afecto y le dijo, Mi amor, tengo una sorpresa muy grande para ti, pero espera solo un poco y regreso. Danilo se extrañó de no ver a su madre con Diana y comenzó a buscarla. La encontró en su cuarto y le dijo, Mamá, ya estoy aquí. Ven conmigo. Acompáñame al comedor. Diana ya está aquí y quiero presentártela y que seas parte de todo esto. Te agradezco muchísimo, madre. Todo ha quedado tan bien. Gracias por ayudarme. Sin tu ayuda no hubiera podido lograr que este momento sea tan especial. La mamá le dijo, Hijito lindo, estoy algo cansada. Mejor ve tú. Tu novia te espera. Yo me quedaré descansando. Madrecita bella, quiero que las dos mujeres que más quiero en este mundo estén juntas en este momento tan importante. Le dijo su hijo. Juana le contestó, Está bien, hijito. Lo haré por ti. La madre de Danilo se adelantó mientras él se fue a recoger el anillo de compromiso que había comprado para su novia. Juana llegó a la mesa donde estaba Diana. Por un momento dudó si sentarse a la mesa o no. Diana al verla le dijo, ¿Qué esperas? Sirve el vino que trajo mi novio. Sirve para algo. La pobre señora haciendo su mejor esfuerzo, pero con mano temblorosa, trató de servir el vino en las copas que estaban dispuestas. Pero su falta de práctica la traicionó y derramó parte de él sobre la ropa de Diana. Curiosa la mujer le dijo, Vieja idiota, mira lo que has hecho, mira lo que has hecho. ¿Qué haces aquí? ¿Quién te llamó? Dime quién te llamó. Así le gritó la mujer con una voz llena de desprecio y altanería a la pobre señora que bajaba la cabeza y la oía con humildad. En ese momento llegó Danilo, el que escuchó todo. Amor, ¿quién es esta vieja idiota? ¿Para qué la has traído? Mira, ha derramado todo el vino. Danilo le contestó, Esa mujer a la que tratas tan mal es mi madre, la que me trajo al mundo. Y la traje para que me ayudara a preparar todo lo que has visto y para darte esto. Danilo sacó el anillo de su bolsillo y lo puso sobre la mesa. Y abrazando a su madre le dijo a Diana, ¿Quién le habla así a mi madre no merece ser mi esposa? Vete inmediatamente de aquí y no vuelvas nunca. La apariencia de una persona jamás nos debe mover a juzgarla sin antes conocerla. ¿Qué hubieras hecho tú en lugar de Danilo? ¿Hubieras hecho algo distinto? Déjanos tus pensamientos y tus reflexiones y cuéntanos en los comentarios cómo hubieras actuado. Si te gustó la historia de Danilo no olvides darnos un like y suscribirte a nuestro canal.